Que todo el mundo sepa que estamos y punto. Y al que no le guste, qué pena. Somos tú y yo contra el mundo. Me salvaron. Es el patrón. Sí. Te vas a perder todo esto, ¿verdad? Ya me levanté. Que todo el mundo sepa que estamos y punto. Y al que no le guste, qué pena. Somos tú y yo contra el mundo. Te amo. Y a ti. Vamos. Sí. ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Esta rapazosa fue! Ojo de él, resulta... ¿De dónde sacaba esa foto? ¡Shh! ¡Está haciendo memoria! Diego, piensa que ya sabes quién está detrás del secuestro. Diego, no creerá. ¡Cállate, Mike! ¿Y? No, no he visto a esta mujer. ¿No la reconoces? ¿No estaba por ahí, por atrás, en algún lugar? No, eran todos hombres. Diego, basta. Sabes que es imposible.